Bienvenidos a Sumie con Rii, aquí en España. Estoy ayudando, estoy compartiendo la Sumie con algunos vecinos donde vivo cerca de Valencia y intentamos el otro día hacer el bambú, pero el bambú un poco en perspectiva, con profundidad. Y me di cuenta de esto de la profundidad viendo un libro que encontré de Zen o de Budismo, algo así. Y se veía bien cómo eran los tallos por delante en primer plano y luego los tallos más claros al fondo. Quiero ver si lo podemos conseguir y yo estoy en un viaje de Sumie, estoy aprendiendo y no sé todos los trucos. Entonces yo enseño lo que yo sé, cogeis lo que queréis y también vais mirando otros maestros que hay unos muy buenos en internet y vais aprendiendo de todos. Comparto lo que yo sé y lo que he aprendido. Entonces vamos a empezar bien. Vamos a empezar con el papel, el kami. La piedra, esta piedra es un peso para mantener el papel. La otra mano va al lado izquierdo del papel. Si eres diestro, si es zurdo, es todo al revés porque pintas desde aquí. Y nos relajamos. Esto es muy importante. Ya tengo la tinta molida, ya está preparada, pero si estás preparando para pintar su miel, es muy importante estar relajados. Entonces, antes de empezar, llenas la brocha. Todo es como muy tranquilo. Vamos a llenar la brocha para pintar un bambú en primer plano. Le voy a poner un poco más de tinta para que esté más oscuro. Y la punta. Y inhalamos. Vaciamos la mente de todas las preocupaciones que tenemos. Y ponemos ahí el dibujo que vamos a hacer. Vamos a hacer un bambú. Inspiramos. Tenemos la imagen. Y al exhalar hacemos la pincelada. Levantamos. Lo ponemos otra vez. Y otra vez. No me ha salido muy bien así. Pero bueno, lo vamos a dejar. Y le voy a hacer las hojas. Estoy haciendo el que va adelante. No lo he limpiado, decía mi maestra, ocho veces. Vamos. No lo hay. No. No lo like. No. No. hay un búho no sé si lo oís quería hacer también pintura de sumie estos están en primer plano y hago un otro para allá y de aquí sale uno vale y ya tenemos el primer plano ahora hacemos a fondo a lo lejos y ahora con muy poquita tinta el gris muy clarito tenéis que oír ese búho voy a ponerlo de lado así me enseñó mi profesora ella era americana se crió en Japón se casó con un japonés luego se divorciaron y se tuvo que volver a Estados Unidos pero yo pienso que habrá aprendido de maestros en los años 50, 60 bastante fiela como era la pintura la pintura sumie no sé si se ve entonces hacer más claritos están más al fondo están más lejos y unos más limpia la brocha los pies en el suelo la mano cogiendo papel respirando y aquí sale los tallos pequeñitos también tienen sus nudillos se paran vamos a dejarlo bueno ha sido un placer estar con vosotros y espero volver a veros pronto disfruta con la pintura la pintura la pintura la pintura Gracias por ver el video.